de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, licenciado Rodolfo Malangón Martínez, al respecto nos habla el visitador junto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, licenciado Jesús Mireles Palacios. Les comento que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el día de hoy se encuentra aplicando un curso, taller de cinco horas a servidores públicos de Procuración de Justicia, sobre todo. De hecho, pues bueno, están en su procurador, agentes de ministros públicos, agentes de la Policía Ministerial, presidentes municipales, tanto directores de seguridad público municipal, también algunos de aquí de la misma zona media. Este curso va encaminado a una recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la número 21, hacia dirigida al gobernador y sobre todo temas específicos que se están abordando, sobre todo encaminado a los derechos humanos y sobre todo viendo el tema de tortura y bueno, cómo precisamente aplicar el tema del protocolo de Estambul. Cuando una persona es víctima de algún abuso de autoridad y en su momento, pues hay algún exceso referente a estas violaciones, pues bueno, se determina que también existe tortura. Entonces, aquí se está trabajando con los servidores públicos, donde en coordinación con la Comisión Nacional, precisamente está llevando a cabo estos cursos de capacitación, de hecho, es uno de los puntos a cumplir sobre esta recomendación, para que los servidores públicos tengan precisamente el conocimiento de los referentes de esta recomendación. El subprocurador para la región media, licenciado Daniel Sánchez Bunguía, mencionó que estos cursos talleres que reciben son de gran ayuda para el personal que trabaja en la subprocuraduría. Sí, mire, esto se está llevando a cabo, esta conferencia es en relación al Instituto de Formación Ministerial por parte de nuestra institución que corresponde a la Procuraduría General de Justicia. Esto con la finalidad de el curso de capacitación sobre tortura y aplicación del protocolo de Estambulgo. ¿Qué significa esto? De que nuestros elementos de la Policía Ministerial y en general a todos nuestros que procuramos justicia, estén para un trato digno a todos, a toda la ciudadanía que vaya a solicitar una atención en la aplicación de la Procuraduría de Justicia. Sánchez Bunguía mencionó que llevan un gran avance en el rezago que se tenía respecto a investigaciones se refiere. Los ministerios públicos están trabajando al 100%. Estamos sobre los agentes del ministerio público sacando lo que está a nuestro alcance, atendiendo a nuestra ciudadanía, que nos debemos a ellos y se les ha solicitado una atención adecuada para todos que vayan a pedir alguna intervención de parte del ministerio público en cuestión de cualquier índole de delito. ¿En rezago? En rezago ya vamos 16 mil averiguaciones resueltas desde que asumimos el cargo aquí en la zona media, todas las cuestiones de averiguaciones de rezago desde el 2000 año, del año 2000 a la fecha, a la actualidad se están sacando todo el rezago que nos tenemos en esa comienda.